Santa Sede. El Papa se inscribió en la JMJ Panamá 2019 con una tablet. Tras el rezo del ángelus en la plaza de San Pedro del Vaticano, el Santo Padre anunció que este domingo 11 de febrero se abre el proceso de inscripción y acto seguido, delante de todas las personas congregadas bajo el Palacio Apostólico, formalizó su registro. Hoy se abren las inscripciones para la Jornada Mundial de la Juventud, que tendrá lugar en Panamá en enero de 2019. También yo, con la presencia de dos jóvenes, realizo mi inscripción por internet. Anuncio. En ese momento el Santo Padre formalizó su registro como peregrino en la JMJ mediante una tablet que le proporcionaron los jóvenes que le acompañaban. Listo. Me he inscrito como peregrino en la Jornada Mundial de la Juventud, exclamó al finalizar el registro. Invito a todos los jóvenes del mundo a vivir con fe y con entusiasmo este evento de gracia y de fraternidad, ya sea acudiendo a Panamá o participando con su comunidad. El arzobispo de Panamá, Monseñor José Domingo Ulloa Mendieta, presidente del Comité Organizador Local, afirmó sentirse gratamente sorprendido cuando se enteró de la noticia de que el primer peregrino inscrito era el Papa Francisco. Agradecemos este gesto precisamente hoy, cuando estamos celebrando a Nuestra Señora de Lourdes. La lectura que hago de este contexto que nos regala el Santo Padre es que María trae un mensaje a todos los jóvenes, y es que no tengan miedo, destacó el arzobispo.